Este año tuvo otras características, una de las asambleas de la universidad, la asamblea de letras, propuso que se dé un debate en donde estuvieron participando las agrupaciones que están en la universidad y además algunas asambleas por carrera. Eso fue muy interesante porque se estuvo discutiendo sobre la coyuntura actual en cuanto a la educación y en cuanto a otras temáticas que corresponden al momento, así que fue con mucha participación y muy fructífero. En cuanto a la definición de fechas para las próximas elecciones de federación, ¿cómo es el calendario que se ha establecido en este congreso? Las elecciones están previstas para los días 6, 7 y 8 y se pueden presentar listas hasta el 1 de noviembre al mediodía. Así que bueno, apelamos a la participación de la mayor cantidad de estudiantes, creemos como federación universitaria que hay que replantearse en este momento cuáles son las mejores formas y en función de eso, bueno, esperamos ver que esta federación pueda ser muchísimo más democrática con muchísima participación de estudiantes y en ese sentido apelamos a que los compañeros de todas las carreras nos hagan llegar sus iniciativas y bueno, eso, la participación sobre todas las cosas. ¡Gracias!